¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están muy, pero muy bien el día de hoy? Pues, amigos, estamos en un nuevo video de Melilla Gamer. Y, amigos, el día de hoy vamos a jugar Evil Known. O no sé cómo se diga, amigos. Evil Known. Bueno, la monja. La monja diabólica esta, amigos. Vamos a jugar a este juego que ustedes me estuvieron diciendo. Oye, Melisa, juega a este juego de la monja. O sea, me estuvieron diciendo, amigos. Así que ya saben que si ustedes me recomiendan juegos aquí en los comentarios, yo los ando leyendo, ¿eh, chicos? Y ya saben que juego lo que ustedes me digan. Así que vamos a jugar, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué pasa por acá, amigos? No sé qué vaya a pasar, chicos. Un anuncio. Que estamos llegando por acá al convento, amigos. Porque nos dieron una beca para entrar a este convento. La verdad que, o sea, yo nunca me gano nada. Pero, pues, sí me gané la beca para entrar a un convento endemoniado. ¿Qué era eso, amigos? ¡Ay, no, no me dejes de aquí! ¡No te vayas! ¡Ay, no, ya me golpeó la monja esta endemoniada! ¿El taxi vieron que le valió? Dijo, ahí te quedas, ahí te quedas. Hazle como puedas. ¿Qué hice ahí? Hay que ser bueno. Soy Melisa y voy a portarme bien. ¡Ay, no, amigos! Me da miedo. ¿Para qué le ponía mi nombre aquí? Ok, amigos, ya me dio miedo. Ya me dio miedo. ¿Tengo que abandonar este colegio? Sí, amigos, claro que sí. Hay que abandonar este colegio, chicos. Hay que abandonar este colegio. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es esto? Un libro antiguo. Esta momia... Ah, no, la... Esta monja... Esta momia... Esta monja, ¿qué hice? Solo piensa en el demonio. Pues sí, amigos, está endemoniada, amigos. Está endemoniada. Por eso, pues, si... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Mugre monja! Sí, amigos. Ya vimos que valimos queso al principio. Desde el inicio hemos valido queso, chicos. Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Que esa monja a mí no me va a derrotar. Ya vi que no tengo que hacer ruido, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, amigos. Si no, se nos aparece otra vez la momia chamucada esta. A ver. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 amigos! No, esto está muy terrible, ¿eh? Muy terrible que está... No, 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 no. Vámonos. Yo por ahí no paso. A ver, amigos. No, no, no. A ver. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Una escoba. Ok, amigos. Una escoba. Vamos a barrer. ¿O qué, chicos? Vamos a barrer. Vamos a barrer esto. No, amigos. Nos podemos ir volando. ¿O no? A ver. Es que ¿para qué sirve esta escoba? No entiendo para qué se supone que sirve. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, mugre momia! ¡Mugre momia, pedorra! Ok, amigos. Último día. Al parecer estoy valiendo queso, amigos. Estoy valiendo queso, pero ustedes no se preocupen, amigos. O sea, llevo como un minuto en esto y ya valí queso. Pero bueno, ahí va, chicos. De nuevo. Ahí va de nuevo. Vamos de nuevo, chicos. O sea, esta monja a mí no me va a vencer, ¿eh? Pero, amigos, me da miedo. Uno peligra. Uno peligra cuando... ¿Qué es esto? ¡Ay, no, amigos! Nada más quería ver el cuadro y lo tiré. ¡Ay, no, no! Ahí viene. Ahí viene. ¡Santo cielo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Córrele! ¡Eche la cochinilla! ¡Eche la cochinilla! Como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana. ¡De volada, de volada! ¡Ay, no, mugre monja! Aquí. ¡Ay, dice mi nombre! ¿Por qué dice mi nombre? ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué feo! No, no, no. ¿Por qué dice mi nombre? Me da miedo, amigos. Me da miedo que diga mi nombre eso. Pero bueno. A ver qué hay acá. Mira, más dinero. ¡Uy! Somos millonarios, chicos. Estamos en un colegio endemoniado, pero somos millonarios. Ok, amigos. ¿Qué dice? ¿Cómo invocar a una bestia del inframundo? ¡Ay, no, 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 no! Ni Dios lo mande, amigos. No, 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 no. Está muy feo. A ver, vamos a pegarle con la escoba. A ver si pasa algo. Y si no, pues vamos a valer queso, chicos. A ver, vamos a hacer ruido. Vamos a hacer ruido. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se la alcancé a aventar! Vamos a ponerle en extremo. Sí, es cierto. Vamos a ponerle en extremo. ¡Ah, ja, ja! Porque somos extremos aquí, chicos. Vamos a ponerle en extremo. ¿Qué puede pasar, chicos? ¿Qué puede pasar? Nada. Ay, ¿dónde está lo extremo? Aquí ni está extremo esto. No está extremo. Ok, amigos. Hay que... ¡Ay, ay, ay! ¡No, ahí viene! ¡Ay, ay! ¡Ya viene extremo! Vamos de nuez a ganarle a la monja día 2. Día 2. La monja ya me ganó. Amigos. Ay, no. Siempre tumbo este cuadro. Siempre tumbo este cuadro y vale que eso, chicos. A ver. Ay, no. Viene corriendo. Viene corriendo, chicos. Viene corriendo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No chicos, no chicos. ¡No chicos, córrele! Amigos, ¡vene! ¡Ay, no! ¡Sí se agacha! ¡Sí se agacha! ¡Sí se agacha! A ver acá, amigos. Este cuarto me da miedo, chicos. Me da miedo. Mira, acá hay dinero. Acá hay más dinero. Más dinero por acá Vámonos, vámonos, chicos Vámonos, vámonos Ay, no, 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 ahí viene, ahí viene Ay, no, 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 santo cielo, no, no, santo cielo Que no me vea, que no me vea Me va a ver No, no, que no me vea, que no me vea Ay, no me vio, no me vio Y estoy jugando en extremo Estoy jugando en... No Y, amigos, ya me siguen en mi Instagram, amigos Si no me siguen, vayan a seguirme, amigos Voy a estar mandando audios por allá, chicos Y así, y recuerden que ando haciendo muchos lives Por TikTok, ando haciendo lives jugando Ay, ay, no, ey, esto era fácil Esto era fácil porque viene la señora ¿Por qué viene la señora? No, 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 no No, si viene atrás de mí, ¿verdad? Si viene atrás de mí Ay, no, si viene atrás de mí ¿Qué es esto? Una radio Ay, no, 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 no ¿Por qué puse? No, ¿para qué ponía esa música? Ay, amigos, ¿para qué ponía la música, amigos? No, 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 no Valió que eso, amigos ¿Yo para qué? Ay, no, amigos, yo no sabía que si le picaba eso sonaba Ay, no, no, que no me vea ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Amigos, yo nada más quería ver a ver qué estaba haciendo Ay, no, no, por andar de chismosa Por andar de chismosa va algo que eso Ay, no, viene, ya me vio No, no, ya me vio, ya me vio, ya me vio No, no, córrele, 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 córrele No me deja ser feliz Déjeme ser feliz Vamos a aventárselo Ay, no, no se lo aventé No, no se lo aventé, amigos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No se da cuenta que la estoy siguiendo No se da cuenta que la estoy siguiendo ¿Por qué? Vamos a aventárselo, vamos a aventárselo ¡Órale! ¡Ah! ¡No! A ver, amigos Último día Estoy jugando en fácil Y yo no sé Yo no sé por qué estoy perdiendo como quiera Valgo queso, amigos Valí queso Amigos, valí queso Valí queso Valí queso Vamos a ver, chicos Vamos a ver Yo le quería aventar el libro en la cabeza Pero no se puede ¡Ah! ¡Eh! No, yo por ahí no paso, ¿eh? Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Con permisito A ver, a ver, a ver, amigos A ver, no sé ¿Dónde se supone que estaban las escaleras? ¡Hola, buenas tardes! ¡Ah! ¡No! ¡Sí me asusté! Valio queso No, ya no juego Esa mugre monja tan fea No, 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 amigos No, ya me asusté Ya me asusté Valio queso, amigos No, 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 no No Saludos de Instagram Saludos para Katiana Saludos También saludos para Ana Saludos Saludos de YouTube Saludos para Lucía Loaiza Saludos, Lucía Y también saludos para Johanna Te mando saludos Ya sabes que si tú quieres un saludo en el próximo video Puedes seguirme en mi Instagram Y mandarme mensaje diciéndome Oye, Melisa, yo quiero un saludo O comenta aquí abajito diciéndome Oye, Melisa, yo quiero un saludo Y no olvides suscribirte Y amigos Espero que en verdad les haya gustado un montón este video Ya saben que si les gustó Me pueden ayudar con un bonito like Suscribiéndose aquí abajito Y siguiéndome en todas mis redes sociales Que están apareciendo aquí Y pues nada, amigos Recuerden que pueden comentar aquí abajito Qué host quieren ver Y yo los voy a estar leyendo Y bueno, amigos Los quiero mucho con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Gracias.